La Biblia habla sobre varios tipos de amor, ¿ustedes saben eso? Específicamente habla de dos tipos de amor. Un tercer tipo de amor no habla la Biblia, pero da a entender. Y yo le voy a decir una, ahí está la palabra, por ejemplo, del primer tipo de amor, fileo. Fileo, que significa amistad o cariño, es amor de amigos, es amor de cariño, es amor de hermano. Después está el amor eros, que es un amor apasionado que sentimos en una relación, hasta, digamos, sexual. Y después, luego, pero hay un tercer tipo de amor, un tipo más elevado de amor, que se llama amor ágape, amor ágape. Es el tipo de amor que Dios tiene hacia su Hijo y hacia nosotros. Es un amor sacrificial, es un amor que da. El amor que vemos en Juan 3.6, vamos Juan 3.6, ese es el centro, el caracú, lo principal de la Biblia. La idea central de todo lo que vos veis ahí, está en Juan 3.6. Y ahí habla de un amor ágape, porque habla de un amor sacrificial. ¿Qué dice Juan 3.6? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado, da, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está un amor ágape. Dios sacrificó, se sacrificó, porque Jesús era Dios también. Por amor a vos, por amor a mí. Es el amor que a Dios le agrada. Es el amor que Dios tuvo, tiene y tendrá siempre por nosotros. No de vez en cuando, siempre por nosotros. Es el amor que Dios quiere que tengamos para así poder abrazar su gracia. Es el amor que le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso. Es el amor que tenemos que tener nosotros y entre nosotros.